¡Gracias! eterno, que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y... Gracias. 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 Aplausos. Compañeras y compañeros, mirad, quiero comenzar mi intervención, escucharme porque esto es importante, compañeros, mostrando mi más absoluta condena a una nueva violación múltiple que ha tenido que sufrir una mujer en las calles de Valencia. Y quiero decir, compañeros, quiero lanzar una advertencia a esa lacra que sufrimos las mujeres, esa cultura machista basada en la humillación, en la dominación, en el sometimiento de la mujer. Les quiero decir que vamos a ir a por ellas porque las mujeres feministas vamos a abolir la prostitución y toda la pornografía que humilla y denigra a las mujeres. Y compañeros, mirad, hay una cosa que tengo absolutamente claro. La verdad es que tengo la certeza absoluta de que vamos a ganar las elecciones y no tengo ni la más mínima duda. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay ni una sola persona en esta comunidad, da igual a quién haya votado, a izquierdas, a derechas, que pueda afirmar con honestidad que esta comunidad está peor que en el año 2015. No es cierto, compañeros, compañeras, esta comunidad de hecho está mucho mejor y eso es un hecho que es innegable, incuestionable, indebatible. Y nadie, 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 vote lo que vote lo puede decir. Nosotros tenemos más oportunidades de trabajar, de trabajar además en mejores condiciones. Tenemos más derechos que nos protejan y eso, compañeros y compañeras, al final, al final es lo único que importa. Al final importa eso, así de simple, pero así de importante. Y por eso tengo claro que es que esta comunidad, que es que la derecha, no va a poder con la comunidad valenciana. Lo tengo clarísimo, compañeros y compañeras. Y oye, lo van a intentar, eh, presidente, lo van a intentar. Lo van a intentar porque la comunidad valenciana, compañeros, es un modelo de éxito. Porque hemos demostrado que es un modelo que genera más certezas, más progreso y además garantiza y da más derechos. Mirad, más certezas. Es verdad que nosotros no le podemos decir a la ciudadanía que el día de mañana no habrá más pandemias, más guerras, que no va a subir, que no se va a disparar el precio del petróleo, de la luz. Pero lo que sí que podemos garantizar es que si hay una pandemia, Ana, vamos a blindar la sanidad pública. No vamos a dejar que haya ni un solo mayor que muera solo, abandonado, en una residencia porque no tenga un seguro privado. Que las personas más vulnerables van a ser las primeras en vacunarse y no quien pueda pagarlo. Nosotros garantizaremos que si la economía se para, habrá ERTE para los trabajadores y trabajadoras. Habrá ayuda para los autónomos y empresas. Garantizaremos que si hay inflación, que vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Las pensiones contributivas, que daremos una ayuda a las familias más vulnerables. Garantizaremos que si sube la luz, vamos a plantar cara a las compañías eléctricas. Y hoy España es un país que paga la mitad del recibo de la luz que, por ejemplo, Alemaneo, Italia o Francia. Compañeras y compañeras, no podemos garantizar que el día de mañana haya dificultades. Pero lo que sí que podemos garantizar es que si mañana las hay, el Partido Socialista estará al lado de las personas que más nos necesitan. Y compañeros, esa es la certeza más valiosa, presidente. En segundo lugar, somos una comunidad de progreso. Y mirad, esto es lo que más rabia le da a la derecha. Que llevan como un mantra durante décadas diciendo que la derecha gobierna mejor la economía que la izquierda. Oiga, pero si es que esta comunidad es el vivo ejemplo de que eso es mentira. Mentira que el Partido Popular arruinó, arrasó y hundió en la economía de la comunidad valenciana. Y nosotros la hemos recompuesto y la hemos puesto mejor que nunca. Mejor que nunca. Que ellos desmantelaron. Que desmantelaron el sistema financiero valenciano. Y nosotros hemos valencianizado, gracias al presidente Puig, al banco español más importante con CaixaBank. O que llevan siete años. Soler. Y oye, Arcadi. Vicente Soler. Arcadi España. Que llevan siete años. Dando la murga. De que si la comunidad valenciana es una especie de infierno fiscal. Que imposibilita las inversiones. Que se genere empleo. Oiga, miren. Vamos a ver. La inversión más importante que se ha hecho en los últimos 50 años, no en nuestra comunidad, ni en España, sino en el sur de Europa. Perdonen, pero no es ni la terra mítica de Zaplana, ni la Fórmula 1 de Cal, ni la Copa América de Barcelona. Al igual que llevan décadas los compañeros de los sindicatos. Que llevan décadas diciendo que los sindicatos, todo esto además, con Soler, España, todo esto con un sistema fiscal que es progresivo, que es justo. Y además con un sistema de reforma laboral en donde hemos dignificado las condiciones laborales. Es que hemos demostrado que la estabilidad política, la seguridad jurídica y el consenso social es mucho más importante para atraer inversiones, para generar empleo, que ser una suerte de paraíso fiscal y tener un modelo de derechos laborales low cost. Y por lo tanto la comunidad valenciana es el triunfo de la socialdemocracia. El triunfo de que este modelo es muchísimo mejor que el suyo. Porque además tenemos liderazgos como el presidente Puig. Y quiero además detenerme en ello. Oiga, es verdad que la comunidad tiene estabilidad, tiene seguridad, tiene acuerdo social, pero además tenemos a Chimo Puig. Un liderazgo constante, tenaz, firme, que trabaja por su tierra. O alguien piensa que la Volkswagen hubiese venido aquí, a la comunidad, si Chimo Puig no hubiese sido el presidente de la Generalitat. O el Partido Socialista hubiese liderado esta Generalitat. Al igual que UGT. ¿Alguien piensa que la Ford hubiese quedado en Almusafes si no hubiese habido un sindicato serio que pudiera garantizar el acuerdo social? Claro que no, compañeros y compañeras. Y por eso la derecha va por esta comunidad. Porque todo esto es producto del Partido Socialista. Obviamente nosotros ya sabemos que somos un partido, que tenemos un modelo que progresa y que es más justo, más inclusivo. Pero además hemos demostrado que es más próspera económicamente. Y aquí va la tercera idea. Aquí sabemos y lo tenemos claro que obviamente el Partido Socialista es un modelo que es mucho más justo. Y mirad, lo único bueno que tiene esa obsesión de los medios de comunicación nacionales con el centralismo de Madrid es que toda la comunidad y toda España puede saber perfectamente y comparar cómo se hacen las cosas en Madrid y cómo se hacen aquí. Porque mientras allí se están cerrando los servicios de urgencia de los centros de atención primaria, aquí hemos invertido 70 millones de euros para reforzarlos en el periodo de verano. Mientras allí se favorece de forma descarada la sanidad privada a costa de degradar la pública, aquí hemos rescatado las concesiones para fortalecer la pública. Y mirad, mientras allí se financia la desigualdad, se subvenciona que se dé de la clase social, que han puesto una partida de 75 millones de euros para que las familias de hasta una renta de 180.000 euros puedan ir gratis a los colegios privados. Y mientras aquí hemos invertido los mismos millones de euros en abrir 20 colegios públicos nuevos que el PP tenía en Barracones. Eso es lo que se hace allí, lo que se hace aquí. Todo el mundo lo puede ver claro. Es que el modelo de la Comunidad Valenciana es un modelo de éxito, es un modelo socialdemócrata y es el modelo del Partido Socialista. Y por eso lo quieren atacar y por eso están obsesionados y ponen aquí el foco. Porque precisamente llevan intentándonos convencer a todas las familias trabajadoras que teníamos que renunciar a derechos para tener empleo. Y aquí viene la Comunidad y rompe con ese mantra, porque hay derechos y hay empleo. Y si me apuras hay más empleos y más derechos. Y es por eso, compañeros y compañeras, que a los señores del PP, como cantaba Serrat, que precisamente lo estábamos escuchando entrando, decía eso de No es más triste la verdad lo que no tiene remedio. Y lo que no tienen remedio es que van a perder las elecciones y las vamos a ganar nosotros, compañeras y compañeras. Las vamos a ganar. Y tenemos que hacerlo porque es importante. Es muy importante. Porque esto no va de que ganemos o pierda el Partido Socialista. Esto va de que gane un modelo frente a otro. Esto va de que precisamente en este modelo las personas valencianas viven muchísimo mejor que hace siete años. Y da igual como seas. Da absolutamente igual. Seas empresaria o seas trabajadora. Seas ingeniero o seas camarero. Vivas en la ciudad de Valencia o vivas en el pueblo más pequeño del Maestrat. Seas de la generación Z o seas de la generación Baby Boom. Seas de la sueca de Joan Fuster o seas de la orihuela de Miguel Hernández. Seas de derechas o seas de izquierdas. Seas de los que votó al PP de Aznar o de Rajoy o seas del PSOE de González de Zapateo de Pedro Sánchez. Seas los que en 2015 apostó por la regeneración votando a Ciudadanos o por la indignación votando a Compromiso y Podemos. Porque todas y cada una de esas personas, todas viven mejor en la comunidad valenciana de Chimo Puig. Y por eso todas caben en el proyecto socialista. Todas, compañero. Todas. Y por eso vamos a ganar. Y que no nos hagan creer lo contrario. Porque lo van a intentar porque solo les queda el ruido, el desánimo. Y por eso nos tenemos que dejar la piel. Y, presidenta, yo me voy a dejar la piel para ganar. Porque sé que si ganamos en Valencia, ganaremos en la comunidad valenciana y ganaremos en España. Y ganarán todas las personas que quieren vivir en un modelo que es mucho mejor porque es más estable, más justo, genera más derechos y cuida de todas las personas de esta comunidad. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Buenos días. Estamos hoy aquí no solo para explicarle a todo el mundo, a toda la gente, el momento que vivimos, todo lo que hemos hecho y todo lo que queremos hacer, sino para hablar de valores, hablar del orgullo de ser socialista y de que somos un partido útil para que la gente viva más feliz. Y me vais a perdonar si a lo largo de mi intervención, a lo largo de todo lo que os quiero contar, pierdo un poco la voz y me quedo sin voz porque voy a intentar comentarlo y comentaros todo, todo lo que nos jugamos con la misma pensión y la fuerza de siempre. Pero cuando la voz falla, pues es lo que hay. Así que muchas gracias. Mirad, yo creo que hay dos formas de entender la política. La de quienes ante los problemas solo buscan el miedo, la división y la confrontación. Y la de los socialistas, que ante los problemas solo y siempre buscamos soluciones y esperanza. Mirad cada vez que gobierna un alcalde o una alcaldesa los problemas de la ciudadanía para que pase lo que pase nadie se quede atrás. Es decir, proteger la vida de la gente primero y luego recuperar y reactivar la economía, el empleo, los servicios públicos para garantizar la actividad económica, productiva y la protección social. Eso es lo que elegimos los socialistas. Y, presidente, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien porque frente al modelo de la derecha, crispado y que devalúa las condiciones de vida de la gente, los socialistas, el Partido Socialista, aspiramos a una recuperación justa, a una sociedad sin exclusiones, sin fanatismos, sin sectarismos, sostenible, ecologista e igualitaria. Esa es la sociedad que queremos. Y mirar, para los socialistas nunca ha sido fácil. Llevamos 143 años de historia defendiendo especialmente a los débiles frente a los poderosos. Y tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro partido porque, igual que no lo han tenido fácil la gente, nosotros tenemos que trabajar especialmente para gente que más lo necesita. Somos, compañeros y compañeras, los herederos de todos aquellos que lucharon para que hoy vivamos en una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad mejor. Somos los herederos que lucharon para que pudiéramos tener pensiones dignas, para que nuestra gente, nuestras personas mayores, pudieran vivir con dignidad después de una larga vida de trabajo. Somos los herederos de todos aquellos que pusieron en marcha la educación, porque sin educación no hay libertad. Y nosotros somos un partido que queremos una vida más libre y más igualitaria. Somos los herederos de todos aquellos que pusieron en marcha que la universidad fuera gratuita. Y que personas como yo, que venimos, o como Diana, que venimos de familias humildes y trabajadoras, pudiéramos acudir a la universidad de forma gratuita. Y que ya no dependa de una tarjeta de crédito el poder estudiar en igualdad de condiciones. Y somos los herederos de todos aquellos que pusieron en marcha la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, la ley del matrimonio igualitario, y tantas y tantas leyes que han hecho avanzar nuestro país. Eso somos nosotros, los socialistas. Somos los herederos de toda aquella gente. Por eso, compañeros y compañeras, no debemos dejar de mirar de reojo al pasado para valorar y entender el papel que tenemos como partido en nuestra sociedad en este momento. Desde la calle, desde los ayuntamientos, desde todos los gobiernos, desde los parlamentos, echar la vista atrás para recordar lo que supone esa amenaza. En la comunidad valenciana, por ejemplo, supone volver a aquella etapa, presidente, de la corrupción, del derroche, del despilfarro y de una forma de gobernar para los de siempre y para unos pocos. Y, en cambio, nosotros lo que queremos es continuar con la decencia, con la honradez de Chimo Puig, que gobierna para todos, con diálogo, con acuerdo para la mayoría, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Para eso queremos continuar en el Gobierno. Y, mirad, nos afiliamos a este partido con esa utopía de cambiar el mundo, de hacer políticas para que nuestros hijos y hijas pudieran vivir mejor, en una tierra con futuro, sin precariedad laboral, con una vivienda digna, con servicios públicos, para que cuando tienes un problema la Administración te pueda ayudar, para conquistar nuevos derechos y nuevas libertades, para garantizar la igualdad de oportunidades. Para eso nos afiliamos a este partido. Y eso es lo que precisamente estamos haciendo. Lo que precisamente estamos haciendo. Y de lo que se trata ahora es de proteger todo lo que hemos alcanzado durante estos siete años de Gobierno y proteger también la democracia, presidente. Proteger la democracia. Y por eso la militancia es importante. Os pedimos que nos ayudéis a ir a todas las calles, a todas las plazas, que habléis en todas las carnicerías, en todas las panaderías, que le digáis a la gente lo importante que es continuar en el Gobierno, porque se trata de la gente, se trata de seguir avanzando, se trata de no retroceder ni un paso, se trata de continuar haciendo que la gente sea más feliz. Para eso tenemos que seguir trabajando y luchando. Y mirar, el municipalismo es muy importante para todo esto. Tenemos que hacer las próximas elecciones del municipalismo el muro de contención de la derecha y de la extrema derecha, para seguir avanzando en nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y ahora que estamos permanentemente rodeados de mensajes extremistas, de falsos patriotas que lo único que quieren y persiguen es el descrédito del sistema democrático para esconder sus limitaciones y su incapacidad de gestión y poder llegar al poder, cueste lo que cueste, debemos romper ese estado de ánimo que vemos en la televisión, ese estado de odio y tristeza que nos quieren imponer y responder, compañeros y compañeras, de una vez por todas, con emociones. Con emociones, con alegría, como decía Felipe González, tenemos que gestionar a partir de ahora la alegría. Así que, compañeros y compañeras, después de todos estos años de gobierno, os quiero decir que estamos bien, que estamos muy bien, de verdad, estamos bien. Estamos bien porque lo hemos hecho bien en los peores momentos. Ahora tenemos que cerrar con todas nuestras fuerzas las puertas a los cenizos de la derecha y de la extrema derecha, a los que viven del no y del cuanto peor mejor, y decirles a todos que estamos bien y no los tenemos que creer. La derecha nos quiere hacer creer otra cosa, para que nuestra gente se quede en casa el próximo 28 de mayo. Porque saben que cuando el PSOE está fuerte, cuando el PSOE avanza, cuando el PSOE está movilizado, el PSOE, el Partido Socialista, es imparable. Y tenemos un partido fuerte, tenemos un partido engrasado y unido, tenemos un partido con la capacidad para seguir gestionando, gobernando y mejorar la vida de la gente para que sea más feliz. Así que tenemos que salir a la calle a convencer a la gente que lo podemos lograr, que estamos a un paso y que estamos muy bien, muy bien. Con todos vosotros, ánimo, adelante, Diana Moral, la mejor ministra de España. ¡Gracias, compañeros y compañeras! ¡Estimad President! ¡Gracias! ¡Quin orgullo estar a Valencia! ¡Quin orgullo volver a casa! ¡Quin orgullo estar en compañía, con afecto, con estima, porque siempre ganamos quien más estima y nosotros somos quien más estimamos la gente! ¡Y por eso vamos a volver a ganar! ¡Voy vamos a celebrar la FECTE, pero también vamos a celebrar en esta Festa de la Rosa los 7 años de dignidad del gobierno de Ximo Puig a la Generalitat Valenciana. ¡Quina diferencia de hace 7 años, presidente, como estaba la comunidad valenciana! Porque a veces se nos olvida, a veces se nos olvida tan difícil que va a ser lluitar contra esa política clientelar que arrelaba en todo el territorio valenciano. Como de difícil va ser hacer frente a esos arrels que estaban también en los poderes económicos, en los poderes comunicativos y como va ser de difícil, pero qué gran día, el día en que vamos a ganar las elecciones y vamos a hacer presidente de la Generalitat al presidente Ximo Puig. Gracias, presidente, por estos 7 años de dignidad, por un full de servicios interminable, pero yo hoy voy a ponerlo en tres, para destacar unos pocos. Primero, en la educación, porque esta comunidad, igual ha dicho Sandra, era la reina de los barracones. No había más barracones en ningún territorio del Estado español. Y ha habido generaciones de chiquetes y chiquetes, valencianas y valencianas, que no han conocido otra cosa que estar en un barracón. Y eso afecta también la dignidad de nuestros chiquetes y chiquetes. Y cuando va entrar Ximo Puig, va a hacer una política decidida para acabar en los barracones con el Pla Edificante. Un plan con el que todos los alcaldes y las alcaldesas de todos los pueblos, pequeños y grandes, estamos cambiando nuestros colegios y ya nuestros chiquetes están estrenando en centros públicos. Gracias al Pla Edificante. Y voy a destacar también una otra mesura en educación. Vamos a ser la primera comunidad que va convertir el espacio de dos a tres años en un espacio gratuito y también va a ser con tú, presidente. Y así va a permitirme una licencia que no he hecho nunca pública, que se va replicar cuando el presidente Pedro Sánchez entró a gobernar y que hemos brindado por ella para que nunca más se pueda instaurar un compagamiento en ningún espacio de toda España. Y Ximo también ha revertido la privatización de la sanidad a la nuestra comunidad. La privatización que va a ser el gran negocio del Partido Popular, maltractar la sanidad pública para beneficiar los intereses privados. Y nos van a decir que no podrían hacerlo, presidente, o has conseguido. Ximo ha apostado por lo público y con esa apuesta en la primera legislatura hemos sido capaces de hacer frente a una pandemia en la segunda legislatura que no hauríamos podido hacer si no hubiera sido por esa apuesta. Y eso, como decía Sandra, es también incontestable. Y una tercera línea que quería destacar es la protección del medio natural. Porque hay una diferencia fundamental en estos siete años respecto al que feía el Partido Popular. Aquest gobierno ha posado en valor el medio natural. El Partido Popular le posaba preu. Y decía Antonio Machado que no hay más necio que el que confunde valor con precio. Y nosotros hemos protegido el espacio natural con el patibel. Y yo voy a agradecer, presidente, especialmente porque a Gandía han protegido tres kilómetros de Plata Verde gracias a las teas políticas medioambientales. Y eso también es incontestable. Y así también voy a agradecer especialmente a la consellera María José Salvador y al conseller Arcadi España, que primero con el patibel y después lluitando con los juzgados para que guanyaren los intereses públicos frente a los intereses privados, el futuro de nuestros chicos y chicas es un futuro más verde a la comunidad valenciana. Gracias, consellers. La veritat és que anàvem com un coet. Anàvem com un coet. I els valencians ens ho van agrair i ens ho van reconèixer amb aquesta segona legislatura del govern de Ximó Puig. Però ens ha tocat ballar amb la més lletja, la crisi. Una crisi, darrere d'una altra, que ens ho està posant difícil, sobretot als ciutadans, però també als governs que hem de fer front a les crisis. Primer, una crisi derivada de la pandèmia i ara les conseqüències d'una guerra a les portes d'Europa. En molts moments de la pandèmia, la comunitat valenciana també va ser la que menys incidència tenia de l'afecció per el virus. I tampoc és una casualitat. Es deu al decidit enfortiment de la sanitat pública d'aquest territori que es va fer a la primera legislatura i a la implementació decidida de polítiques valentes per part del president Ximó Puig. Totes les comunitats no van actuar igual. I permetiu-me que vos diga que el Comitè d'Europa ha assenyalat a la Comunitat de Madrid com la regió d'Europa amb més mortalitat de la pandèmia per Covid-19. I això no és casualitat, perquè allí governava una negacionista de la ciència que li diuen Isabel Díaz Ayuso i així governava un responsable que li diuen Ximó Puig. I vam prendre decisions molt valentes, decisions molt difícils, decisions que a vegades no eren compreses. Però jo sempre dic que si qualsevol d'aquelles decisions van salvar una sola vida, ja va valdre la pena, perquè totes les vides necessiten ser salvades. I així vaig posar en valor i agraïr el treball incansable de la consellera Anna, Anna Barceló. Aplausos. 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 Ana se emociona. I sé que s'emociona perquè va ser molt dur. Anna, gràcies per haver estat sempre a l'altre costat del telèfon per a tots els alcaldes i les alcaldesses que et vam necessitar cada dia. Gràcies. Aplausos. Però no només ens vam preocupar de salvar vides, que era el més important. També vam posar un escut social per a protegir els treballadors, per a protegir els autònoms, per a protegir les empreses. I vam dibuixar aquest tres enratlla meravellós, socialista, socialdemòcrata, entre el govern d'Espanya, el govern autonòmic i els governs municipals per a protegir la ciutadania i que ningú quedara fora d'esta crisi. Ho vam fer amb el Covid. I ho estem fent ara amb la crisi d'Ucrània. Perquè cada vegada que hi ha un decret en el govern d'Espanya, Ximo Puig reacciona i ne fa un altre així en la comunitat valenciana per a protegir els valencians i les valencianes. Perquè tal com ha dit Sandra, no podem impedir una guerra, no podem impedir una pandèmia, però hi ha una realitat molt distinta de com li fa front el Partit Popular a una crisi, a com li fa front el Partit Socialista a una crisi. I menys mal que ens ha pillat a nosaltres governant a Espanya, a la comunitat valenciana i als ajuntaments. Acabe, acabe. 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 Ho ha dit Sandra. No és casualitat que ara vinga la Volkswagen. No és casualitat que la Ford vagi a fabricar així el seu vehicle elèctric. No és casualitat i és gràcies al lideratge de Ximo Puig. Així que els valencians i les valencianes tenim la garantia que serem el millor territori i el millor preparat per aixir de les crisis. Companys i companyes, defensem amb orgull el que som. Som el partit de Pedro Cerolo, de Carmen Albor. Som el partit de les persones, som el partit de Ximo Puig. president, anem! aix! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Joan, a Ciprià y también a Antonio Palomares que era del Partido Comunista y también a Berenguer que entonces era de la UCD y también a todos los que se van juntar per hacer posible una estatut de autonomía que compleja las ambiciones del pueblo valenciano. Y esto ahora, 40 años después, hemos de decir que a pesar de todo lo que ha pasado en momentos determinados de la nuestra historia de la autoguidad, la autoguidad, la autoguidad de los valencianos ha sido una historia de éxito. Ha sido una historia de éxito. Y hemos de reivindicar que gracias a la autoguidad hoy tenemos un Estado social más fuerte, tenemos más ocupación, tenemos más futuro. Gracias a la autoguidad. Mireu, l'autonomia entre nosaltres va néixer no com una ambició identitària, que també, perquè tenim unes senyes d'identitat, perquè tenim una manera de ser, perquè tenim uns tres culturals, perquè tenim una llengua, això era important, però sobretot l'autonomia va ser, ha estat durant aquest temps, i des de la iniciativa d'aquell moment, ha estat sempre un horitzó que té dues qüestions bàsiques, garantir un estat social potent, un estat del benestar potent, i al mateix temps tindre un efecte modernitzador de l'economia que generi ocupació. Perquè això és el que nosaltres, el que nosaltres motiva i ens ha de motivar cada dia, intentar generar ocupació. Aquest és un partit que va néixer pel treball, per aconseguir la igualtat de les persones, per aconseguir la justícia social, pel treball, les dades determinades d'atur, jo us dic, mai, des de la socialdemocràcia, mai renunciarem a la plena ocupació, mai, mai renunciarem a que totes les persones tinguin dret al treball. El teu voltant, la vida que vols, sense cap altra consideració. Perquè mireu, dels avanços que parlava abans també, Diana, hi ha avanços fonamentals, de l'údia al començament, tant Carlos com Sandra. Hi ha avanços que també tenen que veure en este 3 de juliol. El 3 de juliol també ens ha deixat bones notícies. I va ser que gràcies al govern de José Luis Rodríguez Zapatero, un 3 de juliol se va instaurar el matrimoni homosexual. El matrimoni igualitari. El matrimoni que dignifica a les persones, pensen com pensen i tinguin l'actitud que vulgui davant de la seva sexualitat. Això són els avanços que poquet a poquet es van produint i que són avanços molt importants. Però tingueu en compte que els avanços no són irreversibles. Ho hem vist ara en el que està passant en Estats Units en l'avortament. Per tant, hi ha que blindar, no només en les lleis, hi ha que blindar en la societat els canvis que es produeixen. Hi ha que intentar compartir al màxim uns valors que al final són els valors de la civilitat, són els valors de la il·lustració, són els valors que fan una societat més digna. Anna, amigues i amics, companys i companys, per a nosaltres este temps ha sigut un temps extraordinàriament difícil. Quantes nits perdudes, quantes nits, quantes vesprades parlàvem Anna i jo del que estava passant, en molts moments sense saber què estava passant. I us confessem que en molts moments tampoc no sabíem quina era la decisió més correcta. Amb tota humilitat he de dir que en molts moments no sabíem si el que fem era el que pertocava. Però mireu, el que sempre vam tindre clar és que volíem fer allò que toca. El que pertoca és precisament l'alegria, clar que sí, l'alegria per mirar endavant, perquè aquest és un gran projecte de convivència de tota la societat valenciana. I per això, junts, hem de continuar donant més força a tota la societat valenciana. Mireu, el moment no és fàcil, per tant, hem de ser conscients de les dificultats. Hem tingut en aquesta legislatura pràcticament de tot. Ja no es pot fer broma, però és que no ho sé. Diu el xisteixe que qualsevol dia mos invadiran els marcianos. I és possible. En aquests moments ja no es pot dir res que no passarà. Perquè ens ha passat quasi de tot. Però mireu, durant tot aquest temps, el que està clar és que a un problema, una resposta. A una situació difícil, una resposta. Sempre, permanentment. I això és el que hem fet. I per això, des del diàleg social, vam donar resposta a aquelles dificultats més grans que tenien les empreses, que tenien els treballadors. I vam ser la comunitat autònoma que més diners ha destinat a un pla resistir i resistir plus. Mil milions d'euros en el seu moment per donar cobertura. I això, i això perquè era absolutament necessari. Perquè n'hi havia una icida de la crisi diferent a la crisi anterior. I això s'ha demostrat ara. El neoliberalisme ha fracassat i es tractava de donar, intentar no deixar ningú al marge. Però ara després tenim la guerra. I la guerra ha tingut les conseqüències terribles, està tenint les conseqüències. De la Valenciana, els que menys cobraven, més pagaven de tota Espanya. I els que més cobraven, menys pagaven de tota Espanya. Eixos és el model fiscal del Partit Popular i de la dreta. Eixos és el model fiscal. I gràcies a la tasca que va fer el conseller Soler i tants d'altres companys, els que jo, avui també vull als meus companys de govern que ara no estan, agrair-los profundament el treball que han fet. Vam aconseguir que canviara aquesta dialèctica. I ara la comunitat valenciana efectivament ja no és aquest el model. La valenciana efectivament ja no és aquest el model. El model és que és simplement l'aplicació de la Constitució que parla de la progressivitat dels impostos. En qualsevol cas, en aquesta situació de màxima dificultat, nosaltres no hem dit genèricament que hi ha de baixar els impostos. No, no. Nosaltres hem baixat aquells preços públics, aquelles tasas van a beneficiar a la inmensa majoria de la societat. El 10% de totes les tasas i els preços públics de la Generalitat han sido reducits, se han baixat un 10% en tota, en tota dimensió. I això, en alguns casos, aún muy especialment. Por exemple, en el canon de saneamiento del agua, que esta semana hemos aprobado su reducció absoluta, no se va a cobrar en els próximos seis meses el canon de saneamiento, i, per altra part, i, per altra part, aquello que és fundamental, que és la igualdad de oportunitats. I per això, des de que estem en el Govern, s'han rebajat ja casi el 30% les tasas universitaires, ara un 10% més, per a que hi hagi més igualdad de oportunitats. i amb el transporte, hoy, el transporte, el domingo, todos los domingos, el transporte público en la Comunitat Valenciana, solo en la Comunitat Valenciana, el transporte público que depende de la Generalitat, en toda la Comunitat Valenciana, es gratuito. a fracturar más la sociedad, a hacerla más desigual. Y nosotros estamos aquí para lo contrario, para hacer una sociedad más igualitaria, más justa, más avanzada. Mirad, hablaba al principio del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, del Autogobierno, y en este sentido quiero dejar bien claras algunas cuestiones, porque algunos se olvidan. Nosotros mantenemos la Agenda Valenciana. Cuando hablamos de la Agenda Valenciana hablamos de las grandes cuestiones que tenemos en este momento, sin ningún lugar a duda, el trabajo, la capacidad de generar más y más trabajo. En segundo lugar, el mantenimiento del Estado del Bienestar, fortaleciendo la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y después, en aquellas cosas más propias que necesitamos para financiar las políticas públicas, necesitamos una financiación justa. Y esto no es un mantra, y esto no es un eslogan. Esto es una cuestión de justicia. Esto es una cuestión de absoluta justicia. Y no vamos a renunciar, no vamos a renunciar, ni ahora, ni pasado mañana, ni nunca, a que los valencianos tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano de España. Nunca vamos a renunciar. como nunca renunciaremos a tener las inversiones que nos corresponden. Ahora es cierto que por primera vez, por primera vez, el Gobierno del presidente Sánchez cumplió en los presupuestos y situó la cifra del 10%, en dos presupuestos. Uno, no se aprobó por la posición, por la extraña alianza entre los independentistas y las derechas. Pero el segundo sí que se aprobó. Y el segundo está en ejecución. Y es cierto que no se ha ejecutado todo lo rápidamente que querríamos, porque ha habido unas circunstancias especiales. Pero a través del diálogo y a través de una acción conjunta vamos alcanzando hitos. Y el jueves pasado anunciamos un hito fundamental. Y es que ya algunas obras que todos habéis oído veces y veces y veces que se iban a hacer ahora se harán. Por ejemplo, el acceso al canal de Valencia. Eso quiere decir que las vías de la entrada a Valencia van a estar soterradas y que va a haber una remodelación de toda la estación Joaquín Sorolla. 500 millones de euros a licitación y ejecución. y también en Castellón los accesos al puerto que hace años y años estaban en todos los medios diciendo que se iban a hacer. Bien, ahora sí ya han salido a licitación 125 millones de euros para el puerto de Castellón. Y también en esta reunión con la ministra se certificó que se va a ejecutar ya la licitación del proyecto de acceso al aeropuerto de Alicante Else. Que es fundamental, que es básico, que hay que hacerlo. Y en esta en esta agenda valenciana desde luego tampoco quiero dejarme en absoluto una cuestión que es crucial que es el agua. El agua es crucial para nuestro desarrollo. El agua ha hecho posible el crecimiento de esta comunidad. Mirad, un paréntesis, cuando España exportaba mucho menos que ahora en los años 60 que estábamos en la autarquía esa que algunos melancólicos sueñan con ella pues cuando estamos en esa autarquía aquí el 25% de todo lo que se exportaba en España de todo era la naranja de Valencia, la naranja de la comunidad valenciana. Y esa naranja que en momentos determinados fue tan útil para las divisas españolas ahora está con grandes dificultades y por eso tenemos que trabajar juntos para ayudar al sector agrario y ayudar a la naranja y al conjunto del sector agrario porque hay que tener en cuenta que la pandemia lo ha dejado bien claro necesitamos tener producción propia en aspectos fundamentales y no hay nada más fundamental que la alimentación. Por eso compañeras y compañeras amigos y amigos estamos trabajando juntos con el gobierno de España y hemos conseguido también porque era justo la reciprocidad con Sudáfrica hemos conseguido que los productos sudafricanos cuando lleguen a Europa tengan las condiciones necesarias y vamos a continuar trabajando con otros países así unidos de la mano todo el sector el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat así es la única manera de avanzar. Y os hablaba del agua que es muy necesaria como veis para todos el agua para la Comunidad Valenciana por tanto forma parte de su vida de su manera de entender la vida y la huerta de Europa es en gran parte la huerta que se inicia en esta comunidad y que continúa por Murcia por Almería y si hay un centro de esa huerta que es fundamental es la Vega Baja la Vega Baja la Vega Baja que es una comarca absolutamente valenciana que se siente valenciana y que nosotros la sentimos por su fundamente nuestra y por eso os digo a las amigas y a los amigos de la Vega Baja nunca os vamos a dejar solo la reivindicación justa de agua para siempre y agua para siempre no es confrontación y agua para siempre no es demagogia y agua para siempre no es identitarismo agua para siempre es conseguir buscar de todos los caudales posibles de todas las maneras posibles hacer un mix que haga posible el equilibrio entre el medio ambiente absolutamente necesario imprescindible y el crecimiento económico y eso es posible crecimiento económico y medio ambiente evidentemente que tienen que encontrar un punto de equilibrio no tenemos un planeta B por tanto hay que ser conscientes que los recursos naturales son limitados y que tenemos que tratar a la naturaleza como corresponde y antes lo decía lo decía muy bien Diana con el patibel claro que sí pero no se puede tener una visión absolutamente segmentada ni todo vale ni tampoco todo no vale por eso tenemos que actuar con conciencia para generar espacios de encuentro escucharnos buscar soluciones no buscar enfrentamientos ni batallas estériles el PP vivió muchos años con la guerra del agua y la guerra del agua ¿sabéis cuántas gotas de agua trajo a la agricultura valenciana? cero gotas cero ahora ahora ejerciendo la solidaridad interna ya existe el trasvase Júcar Pinalopó ya es una realidad ya estuvimos el otro día viendo esa realidad porque tenemos que hacer todo lo posible para generar los espacios de encuentro desde el diálogo y buscar soluciones estamos aquí para buscar soluciones para darle garantías de seguridad a la ciudadanía este es un progreso seguro un progreso que atiende a todos porque piensa en la inmensa mayoría amigas y amigos durante este tiempo hemos estado luchando contra las dificultades pero hemos avanzado notablemente lo decía Sandra al principio y lo han dicho después Carlos y Diana yo creo que hay que hacer un análisis objetivo de lo que ha pasado desde el año 15 hasta ahora y simplemente yo lo que pediría es que viéramos el retrato de la comunidad valenciana el año 15 y el año 22 el año 15 el retrato de la comunidad valenciana era el descrédito era la hipoteca reputacional más alta de la historia de ningún gobierno teníamos enfrentamientos vía demandas por parte de la Unión Europea teníamos una situación enorme de quiebra moral por la corrupción entre paréntesis también son ya más de un centenar los cargos del Partido Popular condenados no imputados condenados por tanto que nadie olvide la historia nunca se olvida pero ese era el retrato de situación nosotros no vivimos del lamento ni de la queja ni queremos vivir de lo que era la comunidad valenciana nosotros miramos hacia el futuro pero para mirar hacia el futuro veamos hoy cómo estamos y hoy después de todas las calamidades que nos han pasado de las crisis que hemos tenido hoy la comunidad valenciana tiene el récord de empleo de toda la historia nunca han trabajado dos millones treinta y ocho mil personas en la comunidad valenciana nunca hasta ahora y ahora tenemos el récord de empleo y ahora tenemos el récord de todos los indicadores sociales y económicos del pasado ahora todos podemos hablar de lo que queráis esto es como un examen una posición te cogen el papelito a ver el número pues mirar podemos decir que con el esfuerzo de todos no nuestro de todos de toda la sociedad como os decía antes hemos conseguido que la comunidad valenciana haya levantado la hipoteca reputacional mirar la universidad de goteburgo que hace un informe para la unión europea sobre calidad democrática en las regiones europeas ha certificado que la comunidad valenciana ha pasado de las tres últimas de españa a estar por encima de la media europea en calidad democrática y de lucha contra la corrupción la unión europea también ha certificado y eso Diana lo ha dicho en alguna ocasión ha certificado un hecho que es fundamental para el futuro para lo que estamos hablando del cambio de la reforma del modelo productivo hay una cuestión que es fundamental que decía que Diana lo ha dicho en alguna ocasión porque el dato se conoció hace unos meses la comunidad valenciana es la comunidad de España que más ha crecido en posiciones respecto a la innovación estábamos de los últimos ya estamos los terceros por tanto claro que estamos en el camino correcto claro que estamos en la vía correcta pero aún tenemos muchas dificultades aún hay muchísimas cosas que superar porque hoy os decía antes tenemos problemas muy graves y yo entiendo y empatizo y comprendo a las familias porque son nuestras familias porque es nuestra gente que están preocupados porque continúa creciendo el precio de la energía y los precios de los alimentos por eso nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano pero no mensajes triunfalistas pero sí mensajes que tienen que ver con lo que ha pasado y lo que ha pasado imaginaros ahora por un momento que hubiera estado gobernando el Partido Popular que montaron aquí un pollo impresionante con el Ferrari aquel con los personajes aquello todo eso imaginaros que hubieran hecho si hubieran conseguido que la Volkswagen viniera a la Comunidad Valenciana o que Ford se quedara ahora para electrificar el futuro esto es un mérito de toda la sociedad valenciana de la nueva sociedad valenciana que ha crecido que ha crecido desde el año 15 es un mérito de toda la sociedad pero no es mérito de quienes solo quieren poner palos en la rueda de esos desgraciadamente para ellos no es ningún mérito aquí entre todos estamos consiguiendo generar un territorio para la inversión se ha multiplicado por siete la inversión extranjera y va a venir mucha más y hemos hablado de estas dos inversiones pero aquí está también una empresa informática muy importante que se ha situado aquí y se van a situar muchas empresas en la Comunidad Valenciana porque la Comunidad Valenciana es fiable es creíble es segura es una comunidad atractiva claro que sí pero no les gusta les saben mal quieren destruir no quieren construir por tanto ahí estamos y no solo en el plano económico que desde luego creo que cuando se dice que la derecha gestiona mejor la economía aquí que vengan y que comparen porque desde luego comparación imposible aquí desde luego la derecha dejó este país esta comunidad hecha unos zorros y ahora en estos momentos estamos recuperando espacio poco a poco con gran velocidad crucero en muchos casos pero bien no solo son los indicadores económicos también son los indicadores sociales se ha hecho referencia antes a algunas de las cuestiones fundamentales lo primero que hicimos al llegar al gobierno por un gesto de decencia fue universalizar la sanidad acabar con los copagos dar los medicamentos de hepatitis C a aquellos que lo necesitaban eso fue el principio de esta legislatura de la anterior legislatura eso fue el principio del proyecto porque el principio está basado en la justicia social en la igualdad y después hemos continuado y en el ámbito de la educación se ha dicho también antes en el ámbito de la educación se ha avanzado de una manera extraordinaria estamos este año cuando se inician los colegios todos los niños de dos años ya irán tendrán una plaza gratuita concertada o pública directa pero tendrán una plaza gratuita todos los niños y niñas de dos años eso es apoyar a las familias y eso es de verdad bajar los impuestos eso sí que baja los impuestos eso sí que baja la aportación de recursos eso sí que es natalidad eso sí que es apoyar a las familias ahí vamos a continuar y no quiero alargarme ya más pero mirar lo que se ha hecho para las personas con mayor dificultad ha sido un salto extraordinario éramos la comunidad autónoma española con menos recursos destinados a la protección social y en estos momentos hemos multiplicado por tres de 20.000 a ciento más que por tres de 30.000 a 120.000 las personas que ya tienen en estos momentos dependencia pero es que además además hemos conseguido que la renta valenciana de inclusión social en estos momentos esté ya cercano a las 100.000 personas y se ha sumado se ha multiplicado más de por tres pero además tenemos el ingreso mínimo vital que ha hecho el gobierno de España que hemos pasado de cero porque no había nada claro a 100.000 valencianas y valencianos que ya tienen derecho a ese ingreso mínimo vital todo eso es insuficiente ¿por qué? porque hay aún una gran fractura de desigualdad pero que nadie se equivoque este es el camino correcto para la igualdad el otro es el camino de la desigualdad y además aquí en la comunidad valenciana nadie puede venir a explicarnos nada porque lo hemos vivido lo sabemos lo hemos testado lo hemos padecido durante 20 años por tanto el cambio es esto lo otro es una mirada al pasado y no podemos mirar al pasado compañeras y compañeros no abusaré más de vuestra paciencia no abusaré de vuestra paciencia porque creo que lo importante es que cada día cada uno de nosotros y nosotras intentemos hacer las cosas lo mejor posible los que tenemos más responsabilidad más pero todos aquellos que creen en este proyecto de justicia de igualdad de libertad todos los que creen todos los que creéis y los que creen fuera de aquí que esta comunidad merece lo mejor que además hay que hacer un proyecto sin sectarismo un proyecto abierto un proyecto compartido saben sabéis tenemos mucho trabajo tenemos mucho trabajo tenemos que hablar convencer y sobre todo estar al lado de aquellos que peor lo pasan en los momentos peores por tanto de esto va nuestra historia nuestra historia va de creer en la gente de creer en los mejores valores que están asociados al socialismo la libertad la igualdad la fraternidad todos esos valores que nos hacen cada día levantarnos y mirar hacia el futuro con esperanza esta comunidad valenciana sumereis compañeros y compañeras sumereis el nuestro pacte el nuestro pacte es un pacte en la comunidad valenciana un pacte en los valencianos y valencianas un pacte que el año que viene desejamos renovar muchas gracias compañeros y compañeros caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en la mar hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino al alejarse le vieron llorar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso golpe a golpe cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino cuando de nada no sirve rezar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso golpe a golpe verso a verso verso golpe a golpe verso a verso golpe a golpe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.